Usa miga de la vista Sua prima de a ver Quede más foto de bet subsidio Que aquí estamo loco ¡Toe, too, too, too! Queda más el depilado ¡Toe, too, too, too! POK Porto, paso p- Levanta la mano va a beber los pies Urawait Sua prima de a ver Quede más foto de bet subsidio ¡Toe, too, too, too! Queda más loco ¡Toe, too, too! Que aquí estamos locos todos, todos, todos Y aquí hemos paraятно los pasos,兜, pasos Levantan las manos, mueven los pies nghم ay párame la pista y vay esa habitación sufrima bien FI 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 Levante la mano Belloร貓 Amigate Sua prima de un En el mayor fondo Me brindale хозяizes La prima de un En el mayor fondo Me brindale clash Camigate Que aquí estamos el En el otro Que aquí estamos locos Mírame el paso, paso, paso 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 Mírame el paso, 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 paso Mírame el 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 paso, paso, paso Levanta la mano, mueveme los pies Amigate, párame la pita Sua prima, adiós Que es lo que te pasa, preciente un medio frío Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Y aquí estamos locos Amigate, párame la pita Sua prima, adiós Que es lo que te pasa, preciente un medio frío Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Amigate, párame la pita Sua prima, adiós Que es lo que te pasa, preciente un medio frío Que aquí estamos locos Amigate, párame la pita Sua prima, adiós Que es lo que te pasa, preciente un medio frío Que aquí estamos locos Tó, 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 que aquí estamos locos tó, 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 tó Y párame al paso, paso, paso Párame la pinta Tuaprima, adiós Yo lo que te paso, me siento medio frío Que aquí estamos locos tó, tó, tó Que aquí estamos locos tó, 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 tó Y aquí estamos locos tó, tó, tó Y párame al paso, paso, paso Levanten las manos, vuelven los pies Amigadio Párame al pinta Tuaprima, adiós Que lo que te pasa es que siento un Tu amarillo Que lo que te pasa es que siento un Tu admirar Tota tanto, que aqui estamos loco, tos Tota tanto, que aqui estamos loco, tos, tos-tow Te악, tomo Nummer 9. Levanta las mano, vuelve a beber los pies Está muy grato Ilámatame la pita Tota PRIMA DEU Qué es lo que te pasa Que le de una forma bebe tu sirvi Que aquí estamos loco, tos-toh Tox Que aquí estamos loco, tos, to-toh Tox Que aquí estamos loco, tos, to-toh Tiagó deixa TeRojasRes Almog Escape Ilámatame la pita ÉtamoPP Kríprım Levanta la mano, bebe los pies 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 Levanta la mano, bebe los pies